Hemos recibido también la propuesta de la Presidenta que nos viene a traer sobre las elecciones parlamentarias de los consejos legislativos regionales y de los consejos municipales. Y le hemos dado la seguridad que vamos a estar muy seriamente y con gran responsabilidad haciendo las evaluaciones técnicas y pertinentes para darle una respuesta a la Asamblea Nacional Constituyente sobre las posibilidades de la realización de estas elecciones. Así que el Consejo Nacional Electoral recibe en el día de hoy esta propuesta de análisis que nos hace la Asamblea Nacional Constituyente sobre estas elecciones y nosotros con gran responsabilidad y seriedad vamos a hacer y posteriormente le informaremos a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente los resultados de esta evaluación técnica que estaremos haciendo la próxima semana para la toma de decisiones que tenga a lugar y que tenga a ver la Asamblea Nacional Constituyente. En relación con las elecciones del 22 de abril, también tal como lo acabo de anunciar, el cronograma del 22 de abril está sumamente adelantado y tal como lo propuso, nos lo está proponiendo la Presidenta Delsi Rodríguez, el Consejo Nacional Electoral va a evaluar para una siguiente fecha las elecciones parlamentarias de consejos legislativos regionales y consejos municipales. El 22 de abril la elección que está convocada es la elección presidencial. El Consejo Nacional Electoral está preparado y se está preparando para eso, un cronograma sumamente adelantado, de hecho, que no lo dije al principio de la declaración, hasta comenzamos ya las auditorías. El día lunes no solamente tenemos presentación de las postulaciones, sino también la auditoría del registro electoral. Es decir, tal como lo expresé antes y se lo dije a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo Nacional Electoral tiene el cronograma muy avanzado del 22 de abril para una elección presidencial. No estamos ahorita preparados para hacer conjuntas una elección presidencial con otras elecciones que son técnicamente mucho más complejas. Sin embargo, sí vamos a evaluar la posibilidad de fechas posteriores, posibilidades técnicas para la realización de las elecciones parlamentarias, elecciones de consejos regionales, legislativos regionales y consejos municipales. Berlis Marchand, Globovisión. Un detalle antes de responder a la próxima pregunta. Lo que le decimos a los candidatos es que preparen afiches, pendones, franelas, música, porque vamos a un evento electoral presidencial este 22 de abril, único. Un evento presidencial único el 22 de abril, donde Venezuela ya está activada en su fiesta electoral. Los venezolanos y las venezolanas somos muy propensos a las urnas para dirimir nuestras diferencias.